El último caso nos los envía Lismari Guzmán desde Maracay. Guzmari quiere preguntar si para abrir una cuenta del banco es necesario que se registre, usted notaría, el acta de asamblea donde hubo la designación de la nueva Junta de Controvinos y le da personalidad, bueno no le da personalidad jurídica, pero le da visibilidad a la representación legal del condominio. Lismari, la ley en ninguna disposición ni del Código Civil, ni de la Ley de Notarías y Registros, ni de la Ley Profeo Horizontal, se impone la obligación de que estas actas de asamblea en las cuales se designan nuevos miembros de la Junta de Condominios deban ser sujetos de protocolización o de autenticación. Porque para eso la ley solicita la habilitación de esos libros de actas de asamblea y actas de justa de condominios, deben ser habilitados y firmados ante una notaría pública, eso sí está previsto en la ley, en el artículo 20, en el literal G, donde dice que los libros de asamblea de propietarios, de juntas de condominios y el libro de contabilidad tienen que ser sellados por un notario público o un juez de distrito, bueno esto era antes, en la jurisdicción de donde se encuentran el muerto. ¿Y para qué se sellan los libros? ¿Por qué la ley prevé o permite que estos libros sean previamente sellados? Porque justamente le da cierta publicidad, le da cierta fe pública el hecho de que todos los actos y los acuerdos que sean celebrados por la comunidad de copropietarios bajo alguna de las dos disposiciones, por carta de consulta, consulta por escrito o por asamblea, tengan validez y lo que tenga mayor valor sea el libro y no la autenticación. No obstante, esta situación, y así se la hemos hecho saber algunos registros, hay una experiencia en Mérida bien importante, porque justamente era el registro público que exigía el registro del acta dentro del registro para todos los efectos legales, especialmente los bancarios. Y un grupo de vecinos se trasladó hasta allá e hizo la consulta al registro, inclusive fueron hasta el banco que le estaba exigiendo este requisito e hicieron la notificación a su deván, pasaron a su deván una reclamación que pueden hacerlo a través de la atención al usuario que existe en cada uno de los bancos. Y su deván le respondió que sí, se registró, se realizó o de autenticarla. Y con esa recomendación de su deván se fueron hasta el registro principal, se fueron hasta la notaría y el banco, y ese banco aceptó que presentando los libros originales y llevando copias simples de las actas de asamblea donde se nombraba Junta de Condominios, se permitió la apertura de la cuenta y el cambio, y también se permiten los cambios de titulares. Ese precedente es muy importante porque fue justamente su deván quien interviene y quien pudo conversar y quien pudo hablar. Yo entiendo que en el caso de Maracay es obligatorio protocolizar las actas en el registro principal. Pero yo, redes sociales, para mostrar cómo fue la experiencia de este grupo de vecinos merideños y que ustedes se animen a hacer lo mismo ante la entidad bancaria, hacer valer ese derecho ante la entidad bancaria, explicándoles ya esa respuesta que dio su deván, y pedir la apertura de la cuenta bancaria o el cambio de los titulares de la cuenta a nombre de las nuevas personas que están, y no caer en esa irregularidad que se está permitiendo en algunos registros, no voy a decir todo, o en algunas notarías. Vamos a ubicar esa información, vamos a dártela con detalle, Liz Mari, para que tú puedas utilizarla en la entidad bancaria donde tienen abierta la cuenta. Y de esta manera damos respuesta a la vecina Liz Mari Guzmán y terminamos todos los casos que hemos recibido desde el servicio gratuito de atención de casos de microtomino.com.